¡Gracias por ver el video! Como siempre abordando temas interesantes de propiedad intelectual. En esta ocasión hablaremos del Tour de Francia y específicamente de los derechos de transmisión para televisión. Espero que sea el agrado de todos ustedes lo que viene en la próxima presentación. El Tour de Francia es considerado como uno de los eventos ciclísticos más grandes del mundo, junto a la Vuelta a España y el Giro de Italia, conformando así el calendario UCI World Tour. Este evento, al igual que los mundiales de fútbol y los Juegos Olímpicos, llama la atención de millones de fanáticos en el mundo, los cuales no quieren perderse un solo detalle de esta gran competencia. Por todo motivo, ASO, Amaury Sport Organización, propietaria de los derechos de emisión del Tour de Francia, es quien tiene el talento humano y el recurso técnico para llevar a cabo la transmisión de la competencia. Además, es quien otorga las licencias con marcación genérica, es decir, sin nada que identifique a la empresa con la transmisión. Esto significa que no puede tener el logo de la compañía organizadora, sino solamente el logo del evento. ¿Cómo se logra esta transmisión? Esta señal multidestino, que va a varios lugares del mundo, debe tener entre 4 y 8 canales de audio. Si son 4, 2 tendrán el sonido ambiente, el helicóptero y las motos, y 2 tendrán el sonido ambiente mezclado con la narración en el idioma de origen o en inglés. Si son 8 canales, como en las grandes vueltas, 2 canales son ambiente, 2 canales son la narración en inglés, otros 2 de la narración en francés, y los últimos 2 tienen el radio tour, que es la comunicación de los jueces en donde se informa de las principales incidencias de la competencia, abandonos, caídas, ganadores de sprints, intermedios, etc. El dueño de los derechos de transmisión puede o no ser un medio de comunicación. Sin embargo, las grandes vueltas tienen empresas especializadas que hacen la transmisión y sublicencian esta para los diferentes canales o medios que quieran transmitirla a lo largo y ancho del mundo. En las grandes vueltas, cada moto tiene sistema de microondas, al igual que los helicópteros, y estas señales llegan al avión que sobrevuela en el que hay un máster y se realiza la señal producida. Hay casos en los que el avión se cambia por un helicóptero o por un punto fijo. Esto depende del recurso económico de la competencia. De igual forma, es importante recordar que las transmisiones de las grandes vueltas se realizan con más de 6 meses de anterioridad. Esto significa que, por ejemplo, los helicópteros tienen guías de planos para realizar y cuando llegan a un castillo saben por qué lado tomar y qué lugares destacar. En el caso concreto del Tour de Francia, la Amoury Sport Organization, propietaria de los derechos de misión del Tour de Francia, celebró un acuerdo que asegura a los miembros de la UER la opción de emitir la carrera ciclística en 2016, 2017, 2018 y 2019. El acuerdo ha permitido a los miembros de la UER emitir también clásicos como La Vuelta a París-Robot, Lieja-Bastonia-Lieja, La Flecha-Balona, La París-Tours, La París-Niza y el Criterium d'Opiné, pruebas todas ellas organizadas por la compañía francesa. Según ha informado ASO y la UER, el acuerdo garantiza la audiencia más amplia posible a estas carreras a través de los miembros de la UER, Bélgica, los Países Bajos, Suiza, Reino Unido, España, Italia, Dinamarca y Noruega, entre otros. También serán transmitidos por la red Pana Europea de Eurosport que ven aficionados de más de 60 países, además de la emisión de televisión. Estos eventos se emitirán por múltiples medios de comunicación digitales a través de web por streaming en vivo, aplicaciones móviles y redes sociales. Este acuerdo se ha firmado para llevar a la mayor cantidad de audiencia posible este espectáculo deportivo que es el ciclismo en un entorno impresionante. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se estima que los derechos de televisión representan el 60% de los ingresos que se recaudan en el Tour de Francia, que se difunde en más de 180 países. En Colombia los derechos para transmisión por televisión de este evento ciclístico fueron adquiridos desde el año 2017 por el canal Caracol. Por esta razón los aficionados a este deporte en este país solo tienen la opción de ver esta carrera por Caracol Televisión y es bien quien tiene los derechos para el continente americano. Así las cosas hemos llegado al final de otro programa de ERE Piña, programas dedicados a la propiedad intelectual. Como ya les comenté mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña, soy abogado especializado en propiedad intelectual y para mí es un gusto traerles estos contenidos. Hasta una próxima ocasión y ya saben al final están mis datos, me pueden escribir al correo electrónico que aparece en el crédito final. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.